Tienen esta noticia, dice, militares españoles piden en la Unión Europea que detengan el envío de armas a Ucrania y se centre en un acuerdo de paz. Un grupo de militares retirados de distintas ramas del ejército español han firmado un manifiesto en el que solicitan a Europa que detengan el envío de armas a Ucrania con el fin de alimentar la guerra y centre sus esfuerzos en conseguir un acuerdo de paz. Que acabe la locura. Entre los firmantes se encuentran decenas de rangos de militares retirados o en reservas que animan a otros en su situación a unirse al manifiesto. Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania y pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que en vez de alimentar la guerra con más envío de armas paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz. Señala comunicado al que ha tenido acceso el periódico público. Los militares que se han unido a esta carta señalan que la escalada de la guerra conducirá irremediatamente hacia una situación incontrolable que va poniendo en riesgo la vida entera del planeta. Tenemos a otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estoy divertido con la noticia esta. Bueno, la verdad que la situación en la guerra de Ucrania es una situación cada vez más precaria para el señor Zelensky y claro, se volvería todavía más precaria si la Unión Europea y la OTAN dejara de apoyar a Zelensky indirectamente. Claro que acabaría la guerra, pero también a lo mejor acabaría Ucrania como país, ¿no? Eso por supuesto. El tema de Ucrania tiene todo el derecho del mundo a existir como país y a defenderse de la agresión y por lo tanto manifiestos como esta cosa patética que ha publicado el día público es realmente muy curioso. No sé si, claro, es que tal como lo ha vestido público, que lo ha vestido con militares españoles, piden a la UE, decenas de militares retirados, habla de decenas de rangos militares, pero es que el problema es que te lees el manifiesto y la mitad son cabos o sargentos. Y con todo mi respeto a todos los cabos y a todos los sargentos, que tienen todo el derecho del mundo a opinar, el chiste es que lo que no cuentan, y es lo que me extraña, pues claro, aquí hablan de muchos cargos, muchos cargos, pero es que hay un cargo muy notable, muy importante del sistema militar de España, que es Julio Rodríguez, el ex GEMAT, que es el que firma el manifiesto y lo ha promovido y no lo pone en la noticia, tienes que irte al documento y buscarlo para ver que esto es una maniobra de Podemos y para presionar a Pedro Sánchez. Julio Rodríguez se monta, coge el telefonito, empieza a llamar a cabos, a sargentos, a tenientes, a capitanes, o sea, muy pocos coroneles, muy pocos generales en este manifiesto y dice que, bueno, tenemos que dejar de armar Ucrania. Claro, Podemos, que es un propultir, ¿qué va a pedir? Dejar de armar Ucrania. Pero bueno, por eso digo, lo que pasa es que el público lo ha vestido muy bien y tal como lo ha redactado no ves que, obviamente, si Julio Rodríguez es el cargo más importante que firma el manifiesto es quien lo ha movido, eso no lo pone y no pone lo que hay detrás, básicamente, que es un intento de presionar a Sánchez para que presione a la Unión Europea, bueno, para esto, para que Putin gane la guerra sin despeinarse, que ya cambia, que parece ser que últimamente está consiguiendo ciertos avances, pero lo que no tenemos que hacer, precisamente, desde la Unión Europea, desde los países democráticos, es ponérselo tan fácil, ¿no? Y menos con una cosa tan burda como está de Podemos. Es que la ves, insisto, ves la noticia y es una cosa y luego te ves el manifiesto y ves que es otra.